Dice Sebastián desde Uruguay, ¿qué hacer cuando en el matrimonio ya no se puede ni hablar? Tenemos cinco años de casados y bautizados, dice. Pastora Consuelo, ¿qué le diría a usted? Bueno, yo creo que ellos necesitan urgente, urgente ayuda. Porque las líneas de comunicación es lo más grave que se pierden en los hogares. O sea, tenemos que recuperar las líneas de comunicación. Nosotros con mi esposo trabajamos con parejas hace muchos años y parte de lo que les decimos es, si no tienen nada de qué hablar, hablen del presidente, del gobierno, del clima, pero busquen restaurar las líneas de comunicación porque se han perdido. Ahora, la comunicación que sirve es la comunicación más profunda, donde podemos expresar nuestros sentimientos. Pero creo que eso se puede arreglar. A la persona que mandó la pregunta se puede arreglar con una buena ayuda de su iglesia. Busque su líder, busque su pastor y déjese ayudar. Porque no vamos a terminar hogares en un tiempo tan difícil como el que estamos viendo, donde los hogares están perdiendo su coherencia. Tenemos que trabajar para que los hogares se sanen.